...en el caso Lohan, pistas que lamentablemente no conducen a nada, pistas falsas y la declaración de Maciel que no sirvió para nada, y los teléfonos, y seguimos sumando y sumando personajes, y aparecen nuevos personajes en toda esta historia. Sergio, pero estamos sin rumbo. Hola Sandra, ¿cómo te va? Bueno, lo resumiste más que bien. Eso es lo que está sucediendo a día 42 de la investigación, que lo prioridad es la búsqueda de Lohan, por supuesto, pero no solamente la búsqueda, sino que tampoco en este día, el día 42 de la investigación, se sabe qué fue lo que pasó. No se tiene una pista certera sobre el destino que tuvo este chiquito a partir del 13 de junio, y la última novedad, claro, tiene que ver con una pista que había aparecido, o al menos resultaba sospechoso en medio de este contexto, que son dos celulares. Ahí en 9 de julio que aparecían prendidos fuegos. La pista de los celulares, claro, es muy sensible, porque imaginate la cantidad de teléfonos que se vienen revisando, por ahora sin éxito, de los imputados, de testigos, no se ha encontrado nada. En ese contexto aparece ahí en 9 de julio, en la vía pública, dos celulares prendidos fuegos, los vecinos dan aviso a las autoridades, van a secuestrar esos teléfonos, y en menos de 30 segundos, y es porque es una investigación sin rumbo, un testimonio de una persona que vivía, que es la enfermera de 9 de julio, esa enfermera que atendió a Caillaba en la última hora del día 13, porque tenía una descompensación, un ataque de tos, es la enfermera Nancy, que dice, al ser entrevistada por nuestra compañera Paula Bernini, dice, sí, yo tiré dos celulares en los últimos días, en ese mismo lugar, los tiré porque estaban rotos, porque la pantalla estaba toda estallada, no quería que mis chiquitos se lastimen con los pedacitos de vidrio, los tiré ahí, no los prendí fuego, hubo una combustión que no se sabe quién la provocó, claro está, y que tomaron contacto con los celulares. Había una sospecha, falta de pruebas, y lo que dice Nancy es el relato de lo que nos contaba ayer a la noche. Tiré teléfonos viejos, que tenía... ¡Hoy tiraste teléfonos viejos! Sí, tiré dos teléfonos que no le di a mi nieto para jugar, porque estaban desastillados. Hay uno que está desastillado y el otro también, por eso no le di a él para jugar. Tengo dos telefonitos viejos acá que tiene para jugar. Yo jamás, jamás mentí, con una mano en el corazón les digo a todos, jamás mentí, fui sincera, estuve trabajando ese día, cuando se fue María Victoria a atenderse, era mi guardia, me tocó a mí. 23-09 dice el acta. Claro, yo pude haber estado, estaba yo, pude haber estado mi otro compañero, cualquiera. A cualquier compañero le pudo haber tocado atender a ella. ¿Te olvidaste de contarnos algo? ¿Hay algún dato que vos puedas decir? ¿Me siguió llamando la atención? Lo que yo no les conté a ustedes, les conté a la justicia. Que hay una persona que está frente a mí acá, que dijo que yo mentí porque no conté algunas cosas, les conté a la justicia. Está todo ahí adentro, todo lo que dijeron que yo no conté... Todo lo que sabés se lo contaste a la justicia. Que es donde corresponde que lo digan. Está perfecto, estás tranquila. Sí, porque lo que dicen que yo no dije, que esto, sabe la justicia. Bueno, ahí aparece este nuevo personaje que viene a acercar algo de información, pero la verdad es que nada llega a ser lo suficientemente contundente, Sergio. No, totalmente. Y mientras tanto, Sandra, más allá de la falta de pruebas, falta de certezas, se siguen adelante otros tipos de investigaciones que están conexas y ahí aparece el nombre de un abogado muy renombrado aquí en Goya, Fernández Codazzi. Era el abogado que primero intentó ser lo de Benítez. Cuando estaba detenido le acercó una tarjeta a través de un policía, Benítez lo rechazó y a los pocos días asume como abogado, un abogado que es caro, con falta de recursos por parte de la Udelina, siendo su defensor. Llamó la atención. Y al poco tiempo supimos por boca de la Udelina que ese abogado, en realidad, más que defenderla, lo que hizo es sobornarla, para que ella mienta ante la justicia y diga que a Loan lo habían atropellado. Una hipótesis que hoy queda olvidada en el tiempo, pero que ese abogado hoy tiene problemas. A tal punto que anoche... Ya me, Sergito, pero no descartada de todas maneras, ¿no? Digo, es hipótesis que queda olvidada en el tiempo, pero no descartada tampoco. Es verdad. No descartada en lo que hacen las pericias, Sandra, porque es verdad, se están guardando pericias del vehículo de Pérez y Caillava, el famoso guardabarros, pero descartada, decía yo, en la imputación, porque se habla de sustracción. Desde ese punto de vista, pero tenés razón. Ahora, Kodasi, obviamente, todo el mundo se pregunta ¿por qué se metió Kodasi con esto? ¿De dónde es? ¿Por fama se metió para sobornar a la Udelina con 50? Exactamente. ¿Quién lo mandó a Kodasi? ¿Qué problema? Hay un contexto político detrás de esto, y ya hay un abogado en Buenos Aires, que la denuncia ahora está acá, que dijo, hay que detenerlo a Kodasi, y también hay que detenerlo al senador Pellegrini, senador de aquí que vive en esquina, acá a pocos minutos de aquí de Goya, porque ellos dos llevaron a la Udelina a declarar. Bueno, anoche le secuestraron dos teléfonos a Kodasi, sus dos teléfonos, van a revisar los llamados entrantes y salientes, y ahora la justicia, después de analizar estos teléfonos, va a tener que tomar una determinación. ¿Se lo detiene a Kodasi? Bueno, eso es lo que viene pidiendo la querella, porque dice, este personaje se metió para amenazar a la Udelina y para entorpecer la investigación. Pero además con la condición de abogado, sabiendo la gravedad que tiene lo que hizo, no es lo mismo que cualquiera de nosotros, sabiendo el delito que implica, los vínculos políticos, ¿cómo se acuerdan ese sábado, chicos, lo que fue? Parecía resuelto el caso. ¿Fue escandaloso, Sergio? Totalmente, fue escandaloso, fue escandaloso porque fue una maniobra muy burda, ella trasladada en plena madrugada, con un cambio de vehículos en el medio, después se la tuvo casi una semana retenida junto con Macarena, la hija de la Udelina, en un hotel custodiada por fuerza policial de la provincia de Corrientes, es decir, todo absolutamente bochornoso. Tal vez por eso muchas de las cosas que hubo ahí es porque hoy tal vez se perdieron algunas pruebas, por eso se habla de entorpecimiento de la investigación. Lo mismo le cabe al ex comisario Walter Maciel, porque no solamente está acusado de sustracción y ocultamiento, sino que hay una sospecha de encubrimiento por todo lo que hizo posterior, que es lo de anoticiar formalmente la desaparición de Loan, más tarde lo que sucedió, la de permitirle al matrimonio de Pérez y Caillaba irse al día siguiente a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, y ayer Maciel.